buenos días mi gente bienvenidos a mi canal bueno vamos a hacer una habichuelita hoy una habichuelita ablandada en casa una habichuelita con patitas de cerdo como ven aquí yo tengo mi patita y mi habichuela estos son habichuelas rojas frijoles rojo y vienen las patitas yo hablan de un paquete completo en la olla de presión pero solamente saque esta cantidad porque no quiero que se me sobre ok para hacer estas habichuelas ablandada en casa vamos a necesitar lo siguiente la habichuela un dientito de ajo cebollita pimiento hojitas de recao un sazón hacen dos cucharitas de sofrito un poquito de aceite aceituna papas y calabaza un poquito comino y salsa de tomate solamente es ok y un poquito de aceite de achiote que le voy a ponerle también a la olla para llevar a sofreír lo que son los pimientos y la cebolla vamos a ponerle por aquí un chorrito y vamos a llevar a sofreír perdonen me va a bajar un poquito de fuego al caldero ok ahora vamos a ponerle el sofrito dos cucharitas de sofrito que tengo y estas habichuelitas van a quedar divinas denme un segundito bueno mi gente les disculpen que me entró una llamada telefónica bueno miren aquí vamos a ponerle las hojitas porque estas yo se las retiro después vamos a ponerle las hojitas vamos a ponerle aceitunas vamos a ponerle vamos a ponerle un sobrecito de arzen unas aceitunitas vamos a ponerle un poquito de comino que las habichuelitas con comino le dan un gustito bien rico ok y ahora vamos a ponerle la salsa como ven no tengo tanto sofrito porque lo que saque fue como una tercera parte de lo que son las habichuelas vamos a ponerle la salsa medio medio potecito de salsa o menos de medio pote de salsa y ahora vamos a ir poniendo cuando empiece a servir le voy a ponerle las habichuelas y después le voy a ponerle las papas y la calabaza bueno bueno vamos a ponerle ahora la habichuela con las patitas también le vamos a ponerle la calabaza ahora con las papas lo vamos a probar que no le falte nada que tenga su sazón completo voy a ponerle un poquitín de agua más un poquitín bueno vamos a ponerle una pizquita de sal y ahora las vamos a dejar hervir ahí hasta que la papa se cocine y así ello va a empezar un poquito le ponemos la tapita y regreso bueno mi gente ya esta habichuela se cocinaron vamos a chequearla ya esto se cocinó tenemos las patitas ya yo le saqué las hojitas de los pimientos y las hojitas de recaudo así que vamos a apagarlas y a emplatar bueno mi gente mira aquí ya yo tengo mis habichuelitas mis frijoles rojos con patitas ablandadas en la casa aquí también tengo arroz blanco y pechuga en pimiento y limón así que esto está ready 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 para comer con una ensaladita con lo que ustedes prefieran una ensaladita vendría muy bien y una limonada así que espero que que les guste mi receta de mis frijoles rojos que la hagan y que me regalen ese dedito y se suscriban y comenten así que Dios me los bendiga los veo en mi próximo canal bye 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 bye